En su visita a la entidad del dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la firma del Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo de Oaxaca y el Renacimiento de México. La 63ª Legislatura del Congreso de Oaxaca realizó el 17 Certamen Nacional de Oratoria al licenciado Benito Juárez García. El presidente municipal de Santa Cruz, Amilpa, Enoc Martínez, y el senador de la República, Benjamín Robles Montoya, dieron el banderazo de inicio a una obra de pavimentación en este municipio, que beneficiará a 45 familias, con una inversión de 3 millones de pesos. Alejandro Moreno, titular de la empresa Yantao, demandó al gobierno del estado el pago de 20 millones de pesos por concepto de servicio automotriz, que quedó a deber la administración de Gavino Cue Monteagudo. Trabajadores de las empresas choferes del Sur y Tugdosa realizaron este 20 de marzo una huelga en demanda del mejoramiento de salario y prestaciones.